La paz verdadera no existe sin la Tensei Hola a todos amigos y amigas, les habla Evil Dragon y acá les traigo un nuevo video del doblaje de Naruto Shippuden El día de hoy para ser más específico, una recopilación de las cosas que dijo Lalo Garza hace un par de meses en un directo en Twitch Esto respecto a las películas que se estrenaron en diciembre de Naruto Shippuden, como todos sabemos se estrenaron 5 películas Pero a su vez a Lalo se le escaparon varias cosas que no tendría que haber dicho por el tema del contrato de confidencialidad Obviamente al terminar el directo Lalo lo borró rápidamente Pero yo estuve ahí viéndolo en directo y pude anotar las cosas más importantes que dijo respecto al nuevo cast A continuación van a poder escuchar toda la info que reveló Lalo Garza Aclaro que voy a usarlo Kendo porque este guión lo escribí hace meses para Nishi Hyuga con las anotaciones que hice Sin más rodeos, esto fue lo que Lalo reveló en aquel directo Pregunta 1 ¿Se están doblando nuevos capítulos? Lalo responde Por ahora no, pero no podría decir nada Pregunta 2 ¿Se doblaran las 3 películas restantes? Lalo responde Paciencia chicos, por ahora disfruten estas Pregunta 3 ¿La voz de Itachi quien la hace? Lalo responde ¿Emmanuel Gómez sigue siendo Itachi, no aparece en las pelis así que confirmó el doblaje de Road to Ninja? Pregunta 4 ¿Por qué Gabriel Ortiz no sigue siendo la voz de Minato? Lalo responde Me llevo bien con Gaby, sinceramente su voz no le iba al personaje y por eso decidí que sea Exxon Pregunta 5 ¿Cambiaron la voz de la mamá de Naruto? Lalo responde Si, ahora la hace Cristina Hernández, esto confirma Road to Ninja Pregunta 6 ¿Quién será la nueva voz de Gamakichi? Lalo responde Probablemente vaya a ser Ricardo Mendoza, hermano de Luis Alfonso Pregunta 7 ¿Trujo hace la voz de Madara? Lalo responde ¿Trujo es Obito, eh, digo, Toby? Madara aún no aparece Pregunta 8 ¿Blas García puede ser Madara? Lalo responde No lo sé, está retirado La voz de Tinoco también le iría a Madara Pregunta 9 ¿Quién reemplazará a Jesús Barrero como de Idara? Lalo responde No lo sé, pregunta 10 ¿Quién hará la voz de Payne? Lalo responde Arturo Mercado Jr Estos son dos datos que tenía anotado en el guión pero no puse en el video original ¿Por qué cambió la voz de Obito Niño? Lalo responde La voz de Miguel Ángel Ruiz era demasiado grave para Obito Opté por Oliver Díaz que se asemeja más a la original ¿Por qué Kakashi Niño tiene dos voces? Lalo responde Sebastián García es la voz de Kakashi Niño Alfonso Obregón es la voz de Kakashi Adolescente Adolescente